Bueno, vamos a empezar a ver esta clase explicativa de dos ejercicios del práctico de tracción de la cátedra de mecanización agraria. Vamos a empezar con el ejercicio número 2. Voy a poner puntero láser. Listo. Problema número 2. ¿Cuál será la fuerza tangencial en las ruedas de un tractor de 73.3 caballos vapor que posee un par motor de 25 kilogramos metro trabajando una marcha lenta ultra lenta 201 una marcha ultra lenta equipado con neumáticos 18 434 y una eficiencia de transmisión del 87 por ciento. A ver, lo primero que tendremos que ver que no lo hemos podido ver en la práctica es cómo medir el diámetro de una rueda. La rueda de los tractores en su lateral, en su flanco lateral, siempre tienen la nomenclatura, digamos, de sus dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de esta rueda que cita en este ejercicio es 18 434 que siempre está puesto acá al costado. ¿Qué quiere decir 18 434? 34 es el diámetro de la llanta en pulgadas. La llanta de la rueda, motriz del tractor, tiene 34 pulgadas. Y 18,4 es la altura de la cubierta. 18,4 pulgadas. Que por lo general, en los rodados agrícolas, la altura coincide con el ancho. En los rodados agrícolas, categoría uno de los más comunes. Puede haber diferencias, hay rodados de alta flotación que son más anchos que altos, pero en el caso habitual es esto. La altura del balón, la altura de la cubierta es igual al ancho. Vamos siempre, vamos a manejarlo con esa nomenclatura como una cosa general. Si hubiera una particularidad, lo aclaramos. Entonces, ¿cuál es el diámetro de la cubierta, del diámetro de la rueda? Bueno, 34 más 18,4 más 18,4, eso me da 70,8 pulgadas. Eso lo paso a centímetros y me da 179.8 centímetros. Ese es el diámetro total. Bien, eso sería una rueda inflada, digamos, en forma estática sin poner en un tractor. Cuando yo la coloco en un tractor, el peso, el peso que recae sobre la rueda, hace que en su radio inferior se deflexione, se deforme. Porque es neumático, es de goma. Entonces, el diámetro, el radio, perdón, el radio superior es mayor al radio inferior por esa deflexión. Bueno, el radio inferior se denomina radio bajo carga. Y el radio bajo carga, por convención y para dar un valor estándar, vamos a decir que es el 47.5% del diámetro total. O sea, multiplico el diámetro total por 0.475 y eso me estaría dando el radio bajo carga real. 1.79 o 179.8 centímetros por 0.475 Me estaría dando que el radio bajo carga de esta cubierta, de este ejercicio, tiene 85.4 centímetros. Eso es lo primero que tenemos que saber. Después, ustedes van a poder ver que en otros ejercicios va cambiando el tamaño de la rueda. 23.1.30, 12.5.38. Bueno, siempre lo que tienen que ver ustedes es que la parte delantera está relacionada a la altura del balón y la segunda parte, el segundo término de esa nomenclatura está relacionado con el diámetro de la llanta. Dejando en claro eso, vamos al ejercicio en sí. Que me pregunta cuál será la fuerza tangencial en la rueda del tractor. ¿Qué es la fuerza tangencial? La fuerza tangencial es la fuerza que puede ejercer la rueda en reacción al suelo total. Acá les dibujé este tractor, medio infantil, pero para que quede claro. Y este vector me está determinando en qué dirección y en qué magnitud se va a ejercer la fuerza tangencial de este tractor en relación al suelo. Esa es la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial, para calcularla, en la teoría yo les di una serie de cuestiones teóricas, en la cual la fuerza tangencial, la fuerza total, perdón, la fuerza total, va a estar determinada por dos componentes. La fuerza total que puede ejercer en la barra de tiro un tractor, va a estar determinada por dos componentes. El primer componente es este. Ese primer término es la fuerza tangencial, que es esta. Y el segundo componente, que le resta al primero, es un descuento, es la resistencia a la rodadura. La fuerza siempre se expresa en kilogramos, este es un término que se expresa en kilogramos, y este es un término que se expresa en kilogramos. Para este ejercicio, que lo que tengo que calcular es la fuerza tangencial, esto no me interesa, no lo voy a usar, este componente no lo voy a usar, y lo que voy a calcular es este primer término, que es la fuerza tangencial. La fuerza tangencial va a estar determinada por el par motor, multiplicada la eficiencia de transmisión, multiplicada por la relación de transmisión, y dividido a su radio bajo carga. Entonces, par motor, me lo dio el dato, 25 kilogramos metro, eficiencia de transmisión, me está diciendo que es del 87%, por lo que acá se pone 0.87, porque es un coeficiente, y 200 es la relación de transmisión. 200 a 1 es una relación muy lenta, tal vez sea el cambio más bajo que tenga este tractor. Se va a desplazar muy muy lento, y por ende va a poder generar muchísima fuerza, y va a quedar expresado en este valor. Este término, este numerador, dividido el radio bajo carga, 0.85, que lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, me queda que este tractor en estas condiciones, esto es un valor, digamos, que no lo voy a usar en este ejercicio, me queda que este valor, este tractor, puede generar una fuerza tangencial máxima de 5.093 kilogramos fuerza. ¿Está? Ese es el ejercicio número 2, el problema número 2, la respuesta número 2 es esta, 5.093 kilogramos fuerza. Pasemos al problema número 3. Es un poco más complicado, lleva un poco más de cálculo, pero entendiendo este ejercicio, posiblemente hagan cualquiera de los otros de la grilla. ¿Qué potencia tendrá en la barra un tractor de 120 caballos, con un peso total de 6.000 kilogramos, que posee un motor con un torque de 30 kilogramos fuerza, kilogramos metro, trabajando a 1.200 revoluciones, en una marcha intermedia, una relación 37 a 1, con un 10% de pérdidas por transmisión, y equipados con neumáticos de 12.436. Además, en esta situación se registra una pérdida de resistencia a la rodadura de 500 kilogramos fuerza, y un 15% de patinamiento. ¿Está? ¿Cuál es? Además, la eficiencia atractiva lograda en ese momento. Entonces, vamos al ejercicio. Pero primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Potencia, siempre, esto es en física básica, potencia es igual a fuerza por velocidad. Siempre hay un factor de fuerza, multiplicado por un factor de velocidad. En particular, en terra mecánica, vamos a hablar de potencia a la barra. ¿Cuánta potencia tiene disponible ese tractor en la barra de tiro? La cual, también va a tener dos componentes, uno de fuerza y uno de velocidad, pero al componente fuerza tangencial teórico, que por ejemplo habíamos calculado en el ejercicio anterior, le tengo que restar la resistencia a la rodadura. Lo que pierdo por resistencia a la rodadura. Eso que yo les explicaba en la clase teórica anterior. Los dos factores por los cuales se pierde potencia entre la relación rueda-suelo es la resistencia a la rodadura y el patinamiento. Entonces, potencia a la barra va a ser fuerza tangencial menos resistencia a la rodadura. Ahí voy a estar determinando fuerza a la barra por velocidad tangencial menos el patinamiento. Y de esta forma calculo velocidad a la barra. Esos dos componentes me van a determinar potencia a la barra. Entonces, vamos con el primer componente, que es fuerza. En esta gráfica, en esta parte que habíamos visto, que fuerza es igual a la fuerza tangencial menos la resistencia a la rodadura, ahora estaríamos en condiciones de calcular el primer componente, que es fuerza. Tengo el par motor, tengo la eficiencia de transmisión y tengo la relación de transmisión y el radio ojo de carga. Par motor 30, eficiencia de transmisión 0.9. Fíjense, acá dice con un 10% de pérdidas por transmisión. Si hay un 10% de pérdida, hay una eficiencia del 90%. Entonces, se pone como coeficiente, se pone 0.9. 37 es la relación de transmisión, la marcha 37 a 1. Y acá abajo pongo el radio bajo carga que había calculado. Perdón, el radio bajo carga, ahora yo hice un pasaje rápido para no hacer tan larga el ejercicio. Pero 0.73 sale de 12.4 por 2, las alturas de las cubiertas, más 36 pulgadas de la llanta. Eso me da un valor en pulgadas, lo paso a centímetros. Y ese valor lo multiplico por 0.475 y me queda el radio bajo carga, que en este caso es 73 centímetros, 0.73 metros. Este término, yo le resto la resistencia a la rodadura, que acá está desglosada en dos componentes, que es el peso adherente por el coeficiente de resistencia. Pero en este ejercicio ya me está dando el valor. No necesito hacer esto. No necesito hacer un planteo teórico cuando yo tengo un planteo real, que es que esta persona calculó la resistencia a la rodadura con un dinamómetro y le dio 500 kilogramos. Entonces, simplemente le resto 500 kilos. Y por ende, el primer término, que es fuerza a la barra, es 868.5 kilogramos. En cuanto al factor velocidad, podemos ver que nuevamente, por un lado está la velocidad tangencial y por otro lado está la resta del patinamiento, lo que se pierde por patinamiento. Velocidad tangencial o velocidad teórica de la rueda sin patinamiento va a ser igual a 2 pi por el radio bajo carga, por el régimen del motor, dividido por 60 por la relación de transmisión, por la eficiencia de transmisión. 2 por pi, por 0.73 radio bajo carga, régimen del motor, 1800, dividido por 60 por la relación de transmisión, 37 a 1, por la eficiencia de transmisión del 0.9, o sea del 10% de pérdidas. Y a esto le tengo que restar el patinamiento. Si tengo un patinamiento del 15%, quiero decir que tengo que multiplicar por un factor 0.85. Un coeficiente de 0.85 es lo mismo que restar un 15% algo. Entonces, de acá me queda que la velocidad real de desplazamiento de ese tractor es 3.51 metros por segundo. El producto de la fuerza por la velocidad me va a dar la potencia a la barra. En este caso, 868 por 3.51 me va a dar 3048.9 kilogramos metro por segundo. Esta es una unidad medio extraña, no es una unidad de potencia habitual. Es potencia, pero no es una unidad en la cual habitualmente uno exprese valores de potencia. Y si sé que por regla general 75 kilogramos metro por segundo es igual a un caballo vapor, que esta sí es una unidad de potencia habitual, puedo decir que si divido 3048.9 por 75, divido 75, me va a quedar la potencia a la barra, que es la primera pregunta. ¿Qué potencia a la barra tengo? 40.6 caballos vapor. Ese tractor, en esas condiciones, va a poder entregar a la barra 40.6 caballos vapor. Y la segunda pregunta era, ¿cuál es la eficiencia atractiva? Y nosotros sabemos que la eficiencia atractiva es la relación que existe entre la potencia a la barra y la potencia al eje. O sea, ¿cuánto se pierde de lo que llega al eje, cuánto se termina perdiendo y solamente llega a la barra? Y en este caso, para calcular la eficiencia atractiva, la potencia a la barra ya la calcule. Y la potencia al eje no es otra cosa que la potencia de factor fuerza y velocidad, sin restarle resistencia a la rodura y sin restarle patinamiento. Si hacemos todos los otros cálculos, me da, si yo hago fuerza tangencial por velocidad tangencial, o sea, no le resto ni los 500 kilos de resistencia a la rodadura, ni el 15% de patinamiento, me va a quedar que en el eje hay 75.3 caballos vapor. La relación entre esas dos cosas me determina que la eficiencia atractiva es de 0.53. Eso quiere decir que de lo que hay en el eje, solamente el 53% está llegando a la barra de tiro. Fíjense, en relación a eso, cuando uno habla, por ejemplo, de un coeficiente de atracción total, solamente si tiene 40 caballos vapor en la barra y este tractor era de 120, se da lo que nosotros habíamos dicho como norma general, que en el mejor de los casos, a un tractor de atracción simple le está sacando alrededor del 30%. Bueno, acá terminamos la explicación de los ejercicios de tracción de la guía de trabajo práctico de mecanización agraria.